El Tribunal Electoral Regional emitió un pronunciamiento de primera instancia y apelable a través del cual determina el pago de una multa de 50 unidades tributarias mensuales, cerca de 1.800.000 pesos, al consejero regional y presidente de Renovación Nacional, José Rodríguez Encalada. Esto luego que el consejero regional demócrata cristiano, Rafael Pla González, hiciera una presentación para que se investigara una presunta acción reñida con la probidad por parte de su colega. Tras enterarse de la decisión, Rafael Pla señaló que se trata de una señal que le da la razón y que sienta un precedente respecto a la transparencia y ética con la que deben actuar los consejeros regionales. La verdad que produce como una sensación encontrada, porque por un lado satisfecho, porque se reconoce que la denuncia que nosotros hicimos tenía atisbo de certeza, y por otro lado, a lo mejor el hecho de que uno de los consejeros haya quedado libre, la verdad no nos explicamos mucho, porque también él tenía un pariente, en este caso un tío, que había sido favorecido. Pero es un fallo de primera instancia, nosotros no me juntaba todavía con mi abogado para ver qué vamos a hacer aquí en adelante. Pero por último, vuelvo a repetir, contento porque se reconoció la acusación que habíamos hecho, que no era una cosa infundada. Así que por ese lado, ver qué vamos a hacer. No sabría decir en este minuto qué es lo que vamos a hacer, porque como digo tengo que juntarme con mi abogado para ver los pasos futuros. Cabe señalar que la decisión del Tribunal Electoral exculpa de responsabilidad al también consejero regional y militante UDI, Eligio Montesinos Araya. Desde el Departamento de Comunicaciones del Gobierno y el Consejo Regional de Aysén, se informó que el consejero Rodríguez Encalada evalúa con su abogado particular la situación y un pronunciamiento al respecto. ¡Gracias!